Lic. Ana Marta Escalante Castillo, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de delegado estatal en Campeche de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Sí, protesta. Créanme que con muchas ganas, con mucho entusiasmo, asumimos este nuevo reto, que es trabajar de la mano junto con ustedes. Vamos a formar un equipo, créanme, que vamos a analizar cada documento de Campeche de Desarrollo que está pendiente, que se está trabajando, cada documento se va a analizar y junto con ustedes vamos a caminar para buscar una solución a los mismos. Créanme que estamos trabajando, estamos iniciando esta etapa, pero con mucho entusiasmo y muchas ganas de buscar esa certeza jurídica que tanto han luchado ustedes. Estoy segura que el licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, tiene la mejor voluntad de darles esa certeza jurídica, igual la maestra Rosario Robles, tuvimos una entrevista con ella hace unos días y créanme que está en la mejor disposición de acelerar todos, a facilitar y acelerar todos esos trámites que habían estado un poco rezagados y venimos con todo el entusiasmo de caminar de la mano de nuestro gobernador licenciado Alejandro Moreno, que desde el primer día les ha demostrado a todos los campechanos ese entusiasmo y esas ganas de hacer las cosas bien para que Campeche crezca y a México también le vaya muy bien. Cuenten conmigo, cuenten conmigo desde este momento para trabajar en equipo y lograr lo que tanto deseamos para Campeche. Muchas gracias.